El final de nuestra historia no será nunca la muerte, como nunca es la oscuridad el final de cada una de las historias de nuestra vida. Es siempre la gloria de Dios manifestada en nosotros. Es siempre la gloria de Dios derramándose sobreabundantemente en cada uno de nosotros. Y al final de nuestra historia, también cuando nuestra historia culmine, veremos la gloria de Dios.